La noche por la muerte, con cuidado me sentí, había más de mil mujeres y todas las ganas de mía. Yo quería tener un espejo, de paquete, para brillarme en la cara, para ver si la tenía, la que me gustó mi mamá, la que me gustó mi hija, la que me gustó mi hija, la que me gustó mi hija. La noche por la muerte, con cuidado me gustó mi hija, la que me gustó mi hija, la que me gustó mi hija, la que me gustó mi hija. La noche por la muerte, con cuidado me gustó mi hija, la que me gustó mi hija, la que me gustó mi hija.